¿Qué tal? Les saludamos con muchísimo gusto desde la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo de la Ciudad de México. Antes, la antigua Tenochtitlan, aquí donde miles de mexicanos han llenado esta Plaza del Zócalo para conmemorar el aniversario 209 de la independencia de nuestro país. La algarabía, el entusiasmo se ha vivido desde las primeras horas de la tarde cuando inició un espectáculo con 32 estampas de las entidades que conforman el Mosaico Folclórico de México. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentaron quienes asistieron a esta fiesta. Para mí es un orgullo, es una tradición y como decías, yo quiero que mi hija crezca sintiéndose orgullosa de sus raíces y del contexto en el que vivimos. Mucha alegría, mucho orgullo, nos da mucho gusto estar aquí. Vengo de mi traje de Pinotepan, Oaxaca. Es un traje tradicional de Oaxaca. Orgullosamente de México, México. Ha llamado la atención también cómo algunos vendedores han aprovechado la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador para fabricar algunos objetos alusivos. Por ejemplo, esta que nos muestra una joven artista que trabaja con la cerámica y que decidió para esta ocasión elaborar alcancías con la figura presidencial alusiva a este 16 de septiembre. Escuchemos. La banda presidencial, la bandera y sobre todo pues que es el presidente que está ahorita. Ha sido en punto de las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, cuando el presidente López Obrador ha salido al balcón principal de Palacio Nacional para pronunciar la arenga que dijera hace 209 años el cura Hidalgo. En esta ocasión han sido 20 vivas las que ha pronunciado el mandatario mexicano, quien ya lo había adelantado así en su cuenta oficial de Twitter. Vamos a escuchar parte del discurso de la arenga que pronunció el mandatario mexicano. Viva la justicia, viva la democracia, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal, viva la paz, viva la grandeza cultural de México, viva México. Viva México, viva México, viva México, viva México. Viva México, viva México, viva México, viva México. Viva México, 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 viva México. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada con la presencia de la original banda El Limón que puso a bailar a muchos de los aquí presentes. Para CNN Belén Zapata, Ciudad de México. Es la segunda vez que venimos, veníamos hace algunos años cuando era pequeña, ahorita me toca venir con bebé para elevar los lábaros patrios y que mi princesa sienta ese patriotismo de ser mexicana. Es una emoción, es una alegría enorme venir cada año a disfrutar con mis hijas, con mi familia el desfile. Es mucha alegría ver cómo hay gente que sigue protegiendo México. Una gran experiencia como mexicana, traer a mi hija, a mis sobrinas y venir toda la familia. Pues verlo en sí también, pensé que iba a aparecer, pensé que este año puede aparecer lo de la Guardia Nacional y se me ocurrió que a lo mejor este año aparece. Es una tradición, una tradición sobre todo también traer a los pequeñines, conocer lo que son nuestras Fuerzas Armadas. Esta institución prepara a las y los cadetes para afrontar los desafíos en el mar, en el aire y en la tierra, fortaleciéndoles cuerpos, mentes y espíritus. Efectivamente, los cadetes entran aquí a partir de los 18 años de honor, deber, lealtad y patriotismo para que lleguen a ser ciudadanos íntegros, capaces de llevar con dignidad a cierto enseñorío las mayores responsabilidades como guías y capitanes al servicio de sus compatriotas. La educación que reciben los cadetes está constituida con una visión integral que incluye los aspectos tecnológicos y manejo adecuado.